Ya mira, bien, ya mira, ya mira, va a ser una triserie de espalda. Vamos a usar la barra, mancuerna y la polea baja de espalda, el remo en polea baja. Dale con el remo a ver, dale, bien, eso es. Ahora, inclínate un poquito más y ya saque el pecho, quiera la espalda, ahí, exacto. La cabeza tiene que estar en una posición neutra, no mirando para la frente. Baja la cabeza, baja un poquito la cabeza, pero sacando el pecho, ahí, exacto. Ahora, junta un poquito más los pies, ahí, ligera flexión de rodilla, sacas el pecho acá y jalas. Ya, jala todo, todo, eso es, eso es, el recorrido completo, muy bien, muy bien, ahí está. Aquí estamos trabajando la espalda, todo el dorsal, dale. Trata de no llevarle la barra para acá, que caiga un poquito más vertical. Ahora, inhala cuando bajas, subes y botas el aire, siempre sacando el pecho, para que no te encorves, exacto. Para que no te moleste el lumbar. Bien, solo 10 nada más. Ya, ya está, suelta ahora. Vamos a hacer con las mancuernas. A ver, vamos a ver la posición acá. Esto también es conocido como serrucho. Eso es, bien. Agárrate acá mejor, ahí. Sepárate un poquito más. Más atrás, más atrás, más atrás. Ya, otra vez, la posición igual que hicimos acá, sacando el pecho. Y no lo lleves muy acá, bájalo acá y sacas el pecho. Ya, ahí, vamos. Dale. Ahora vas a botarle el aire arriba. Inhalas cuando bajas y arriba botas el aire. Tratando de no doblar el hombro, ya. Ahí, sacando el pecho siempre. Ahora el otro lado. El otro lado, a ver. El otro lado. Eso es. Esto simplemente es el punto de apoyo. Eso es, exacto. Dale, jala, sacas el pecho. Perfecto. Ya está. Listo. Aquí, el control de oxígeno es. Inhalas al bajar, subes y botas el aire. Ahora vamos con el remo. Esta es una triserie de espalda. O sea, son tres ejercicios seguidos que vas a hacer para recién descansar. Dale. Perfecto. Ahí. Trata de no irte muy para adelante. Estira un poquito más. Bien, para que el recorrido sea más largo. Bien. Eso es. Ahora botas el aire cuando jalas. Cuando jalas. En la contracción se bota el aire. Ahí. Bien. Inhalas cuando sueltas. Y trata de no protraer mucho tampoco. No hagas esta protracción. Lleva y retraes que quedas ahí. Exacto. Bien. Jala, jala. Dale. A buen peso, ¿ah? Sí. Está fuerte, está fuerte. Bien hecho. Ya está. Listo. Ahora. Esta es una triserie. Una vez que hayas terminado, puedes descansar entre un minuto, minuto y medio y luego repetir la triserie. Puedes hacer cuatro, tres a cuatro series. Bien. Gracias, ¿ah? Bien, Edith. Así que a darle con foa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!